¡Ey! ¿Qué pasa esto a hablar? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Sevilla Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio, seguimos en el mercado de traspasos Y hoy vamos a empezar ya, hoy vamos a empezar con lo fuerte, ¿no? Vamos a empezar a hacer bastantes fichajes, o al menos a intentarlo Y también bastantes ventas He estado 20 minutos, pero 20 minutos, ¿vale? Lo que son 20 minutos, mirando a los jugadores, ¿vale? De los comentarios Aquí están prácticamente todos, ¿vale? Los he estado mirando también en Footwith y los que no me interesaban no los he puesto Había, por ejemplo, ¿recuerda que había dos delanteros de Falcao y Giroud, si no me equivoco? Me decíais en un comentario No voy a fichar un delantero, tengo ya tres Es una tontería, por mucho que Ben Jeter tenga solo 81 de media Teniendo tres delanteros en plantilla no voy a fichar más Teniendo en cuenta que dos de ellos no pueden salir porque están cedidos, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué jugadores fichamos Y a ver qué hacemos, a ver qué hacemos, tío Ruli, un jugador que me ha sorprendido muchísimo Tiene 90 de potencial Supongo que esto es solo desde la última actualización Pero vaya, 90 de potencial Ruli A mí me parece un poco exagerado Pero bueno, mejor Así es un jugador Bueno para usar en modo carrera En fin Lo primero que tenemos que hacer es fichar un lateral derecho Tenemos ahora mismo a María Fernández ahí Pero hay que buscar a otro De hecho, yo creo que deberíamos fichar a dos laterales derechos O nos podríamos quedar realmente con María los de segundo No lo sé También el tema del central Hay que mirarlo Y el tema de un... Portero suplente Ese portero suplente ¿Podría ser Dragowski? No, es recién llegado No lo podemos fichar Pero sí que podría ser Scufet O podría ser La Font, ¿vale? Vamos a intentar primero con Scufet ¿Vale? Que es un poco mayor que La Font Creo que tiene menos media Pero bueno, da igual No sé cuánto puede costar 5 millones así Para empezar Yo creo que no es mala oferta Después el tema del lateral Mario Fernández tiene 80 de media 25 años Después tenemos a Hugo Mayo Isage Mario Gaspar Karlsdorp Joao Cancelo Que no lo he mirado a Joao Cancelo Porque daba por hecho que era un buen jugador Y de hecho puede ser el elegido 86 de potencial Joao Cancelo Podría ser interesante Podría ser interesante Joao Cancelo sin duda Pero yo creo que lo mejor Es que... Lo mejor es fichar a Karlsdorp, tío Entra, encaja perfectamente El estilo de fichajes de Sevilla Jugadores que no conoce nadie Este jugador No me vengáis ahora Con que lo conocéis Creo que tiene un touch En Ultimate Team Pero bueno Solo se le conoce por eso ¿Vale? Entonces es un jugador que encaja ¿No? También Isaac podría encajar Tiene 79 de media Tiene un potencial de... 83 puede ser Creo que lo he mirado antes Puede ser un jugador interesante Para fichar Voy a tirar ofertas a la baja ¿Vale? Porque Sevilla siempre ficha a la baja Siempre ficha a la baja No sé cómo lo hacen Pero siempre Siempre lo consiguen Vale Ese va a ser uno Y el otro va a ser Karlsdorp Yo creo Karlsdorp la verdad es que tiene Bastante poca media No... Realmente no Realmente Karlsdorp no Pero Hugo Mayer sí Hugo Mayer sí que podríamos Intentar ficharlo Eeeh... Es un jugador de la liga española Pero bueno Es un fichaje que se puede hacer ¿No? 15 millones Bueno yo creo que 15 millones Eeeh... 80 de media 85 de potencial Hugo Mayer está bastante bien Y vendría para ser titular indiscutible Vale Tema de lateral Eeeh... Listo Y ahora nos vamos a ir a los centrales ¿Vale? Los centrales Bueno estáis viendo por aquí que hay bastantes Y yo creo que uno de los que podríamos fichar Es Marcos Rojo Porque Marcos Rojo No es el rol que tiene en el United Si tiene bueno para el primer equipo no Si tiene bueno para el primer equipo no Porque no me lo van a vender Vaya Eeeh... Entonces nos tenemos que ir a por otra opción Esa otra opción Podría ser Gabriel Podría ser Sidney Podría ser Murillo Dyer Zouma Eeeh... Víctor Ruiz Angels Angels al final lo he puesto Al final lo he puesto Este jugador no sabía quién era Lo he estado buscando antes Creo que no... Creo que no era... No, no era nada del otro mundo Pero bueno Eeeh... Para suplente si sirve Pero para titular no Pues quizá Víctor Ruiz Eeeh... Víctor Ruiz puede ser el fichaje Eeeh... Puede ser también... Gabriel como decía Sidney Eeeh... Vamos con Víctor Ruiz Me gusta Yo creo que es un fichaje Que sí, que puede ser bueno Tiene 27 años Es un jugador experimentado Y tiene 81 de media Así que está bastante bien Es un jugador que... Que puede ser bueno Vale pues... Eeeh... En principio... Enviamos oferta por él Por rojo es que ni la voy a enviar Tío Porque no... No merece la pena Y después por... Por alguno más Pues realmente yo creo que no Yo creo que no Si acaso por Zoma Podríamos hacer alguna Incluso una oferta de cesión Por Zoma No es ninguna tontería Vamos a ver el rol de Zoma Supongo que será importante No, es de rotación Pues igual me lo ceden Igual me lo ceden Ya sabéis que esta serie Va a durar una temporada Así que... Una cesión Pues viene bien No, una cesión viene bien ¿Qué más? Más lateral izquierdo Pues también tenemos por aquí Unos cuantos El más asequible Sin duda es Plattenhart Eeeh... Pero vaya Que teniendo a Escudero Que tiene más media que él No sé yo No sé yo si... Si va a ser muy necesario Fichar a este jugador Pues nada En principio ya estamos terminados Porque realmente Lo que tenemos que reforzar Es la línea defensiva El resto Hay muchos más jugadores ¿Vale? En la preselección Pero... Pero ahora mismo No hay necesidad Primero vamos a reforzar La defensa Y ya después nos centraremos En otras cosas ¿Vale? Pues en principio Vamos a avanzar Tenemos partido con el PSG La final del torneo De pretemporada Y vamos a ver qué tal Vamos con el equipo titular Con Mercado En el lugar de Mariano Que está lesionado Y en el lugar Que debería ocupar En... En poco tiempo Uno de los laterales Por los que estamos Eeeh... Negociando Vamos a ver El PSG que sale con todo El PSG no se corta Sale con todo Y marca Curzagua Pues muy bien Ha salido pareja por Rami Pues muy bien Supongo Cron Deli sale también al campo Varios cambios Y el PSG Que gana el partido 1-0 Era de esperar Jugaba en casa Y... Y ha salido con todo Como para no ganar Madre mía Bueno, eeeh... No pasa nada No pasa nada Era una derrota esperada Era una derrota esperada Vaya No hay que sorprenderse Ni mucho menos Vale Eeeh... Seguimos con los entrenamientos Soria que sigue entrenando Pero Soria En principio va a ir fuera En principio va a ir fuera Si llega un nuevo portero En principio le he elegido Su escufet Porque Soria Soria yo no lo he mirado David Soria No lo he mirado A lo mejor si lo miré A lo mejor si lo miré Pero ahora mismo no me suena Tiene 73 en medio 81 81 de potencial Realmente no está mal Oye, realmente Soria no está mal Lo podríamos entrenar Hasta 80 Porque de todas formas Los porteros que tengo en preselección A excepción de... De Rulli Y de Kiko Casilla Y de alguno más No, no Y de nadie más A excepción de Rulli Y Kiko Casilla No... Los demás no llegan A 80 de media Así que... Nos podríamos quedar con Soria Y entrenarlo O intentar fichar a Kiko Casilla Es otra opción Porque Kiko Casilla Dime que tiene 80 de media No me jodas O tiene 78 No, no, no Tiene 80 Tiene 80 Vale, pues ya está Pues Kiko Casilla Puede ser el elegido Viene Kiko Casilla Que es mayor Evidentemente que... Que Soria Pero tiene más experiencia Y... Más media Ahora mismo tiene más media Y como esto va a durar una temporada Pues tampoco me importa que baje Porque tampoco va a bajar demasiado En una temporada Bajará a uno si acaso Que tiene 29 años Tampoco está mayor El Wolfsburg Negociaciones por Cavani Y nosotros que tenemos aquí Un montón de mensajes Vamos a ver las medias Joder, Víctor Ruiz Tiene 82 Pensaba que tenía 81 Íñigo sí tiene 81 O Mayo tiene 80 Sidney tiene 79 Y poco más No hay nada más Así que fuera Fuera esto Fuera esto Oferta de traspaso Oferta de traspaso Inaceptable Inaceptable Rechazada Inaceptable Y aceptada Pues muy bien Muy bien Oferta de excesión Por Walter Montoya Que se va a ir cedido A la vez Vale Pues un jugador Que nos quitamos el medio Un jugador que no iba a servir Para nada Que no podemos vender Porque es recién llegado Y que nada Que sale A ver 27 millones Hubo a mayo 27 millones ¿Cómo? 27 millones Están pidiendo Casi el doble De lo que he ofrecido yo Vamos con 22 Vale 22 5 millones menos Espero que 22 Cuele Porque tampoco Tenemos aquí nosotros Para hacer 30 fichajes Y me piden 34 y medio Por Víctor Ruiz Vamos con 28 Vamos a ofrecer 28 28 Vamos a ofrecer Joder Es que Pido mucho No esperaba yo Que pidiesen tanto Rechazado por Isaac Yo he ofrecido Por Isaac 8 millones Quizá habría que ofrecer Un poco más por Isaac A ver 12 12 Espero que sí 12 ya Es una buena cifra 12 ya Es para que por lo menos Se lo piensen Y me contesten algo Corcha por cierto Me dijisteis que estaba Ya en el equipo Sí lo sé Lo que pasa que Estoy grabando los vídeos Bastante antes Este vídeo lo estoy grabando El martes Y lo veréis el jueves ¿Veis? Lo que digo ¿No? Grabo los vídeos Varios días antes Este por ejemplo Son solo dos días Pero a lo mejor El primer episodio De Sevilla Fueron tres o cuatro No lo sé Por eso os digo que Que hay veces Que me puedo perder Con las fechas Y que no puedo estar seguro De una cosa Pero a lo mejor Cuando veáis el vídeo Ya sí es seguro De una cosa ¿Vale? No sé si me entendéis A lo mejor hoy Estoy grabando esto Antes de que acabe el mercado Y a lo mejor lo veis Cuando ya ha acabado el mercado Y ya sabéis Si un jugador Se ha ido a un equipo O a otro O no se ha ido Por ejemplo El caso de Mbappé Todavía no es oficial Pero prácticamente Está hecho Jovetic ya ha fichado Por el Mónaco Y tiene el 10 No sé No sé En fin Mario Fernández 22 millones Es lo mismo que Hugo Mayo Lo mismo que Hugo Mayo Habría que ver Cuánto cuesta cada uno Cuánto potencial Tiene cada uno Porque a ver Lo de Hugo Mayo No ha aceptado todavía Está a punto Estoy mirando Mario Fernández Tiene 83 Tiene 2 puntos Menos de potencial Si Hugo Mayo Me cuesta lo mismo Ha fichado Hugo Mayo Evidentemente Rechazada por Kiko Casillas Demasiado baja 5 millones Se ha ofrecido ¿Cuánto puede costar Kiko Casillas? 9 Es que tampoco Tampoco tiene que costar Mucho más Kiko Casillas ¿Eh? Rechazó la oferta Chelsea Pues no me gusta Que rechace la oferta Demasiado valioso Para nosotros Vamos a ver Cuánto podemos ofrecer Por Plattenhard He ofrecido 5 Vamos con 8 Me dice ahí Entre 9.200 Y 10.700 Vamos a ofrecer 8 Y el tema de Zauma Pues si rechaza Una oferta de cesión Yo no creo que podamos Fichar a Zauma Así que Pasando Pasando Chelsea ficha a Sócrates Joder He fichado un central más Dejadme a Zauma Cedido Tiene a Cahill David Luiz Haz pero le cuenta Que va a jugar de central Fichan a Sócrates Joder Dejadme a Cedido a Zauma Que no va a jugar una mierda Plattenhard 77 de media Ya lo sabía Karsdorp Karsdorp 78 Pensaba que tenía menos Bernat Tiene 79 Lucas Salario Tiene 78 Aunque es un delantero Ya os he dicho Que no voy a fichar Ningún delantero Pero me parecía Un jugador interesante 79 Tiene CDB Es que CDB no podemos ficharlo Es verdad Es recién llegado Berardi para la parte de arriba Vendría muy bien Pero Hay otras necesidades antes Con Dogbia 76 de media Y Murillo 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 Está cedido Y no podemos Ficharlo Joaquín Correa Oferta de traspaso Vamos a ver Oferta de cesión De dos años El Celta Pues me parece bien Si me parece bien Este jugador Pero Me parece bien Pero vamos a esperar un poco Porque todavía no tengo nada hecho Mario Fernández Mario Fernández está ahí Hecho Pero Mario Fernández no tiene nada que ver Con Correa Pero vaya Lo que quiero decir Es que vamos a esperar Algo mayo Escufet le vamos a poner esto Y Escufet de momento va a esperar Porque Está ahí ahí con Soria Escufet creo que tiene más potencial Pero en una temporada No va a llegar al máximo De su potencial Ni de coña Así que tampoco Tampoco es que vaya a ser un problema Kiko Gasilla Sigue rechazando El Celta pide 14 12 11 11 Venga 11 Vamos a probar con 11 Y ese jugador Tampoco Tampoco estoy seguro De que lo vaya a fichar También os lo digo Hugo mayo ha aceptado 22 Así que nos olvidamos De Mario Fernández Y Fichamos a Hugo mayo Fichamos a Hugo mayo Que tiene Un año menos Y tiene Dos más de potencial Que este jugador Isaac fuera 21 millones No merece la pena Pero un jugador que tiene Menos potencial que Hugo mayo Afecta de Correa Sigue por aquí pendiente Mario Fernández Lo vamos a rechazar No lo voy a rechazar Por si acaso No lo voy a rechazar Por si acaso Pero está prácticamente Rechazado ya Está ya prácticamente Victor Ruiz Nos va a costar 28 millones Quizá un poco caro Pero Mira para ser un jugador Importante Un jugador titular Del equipo 28 millones Un central 28 millones Y 22 Son 50 Son 50 millones En dos fichajes 50 millones En dos fichajes Y no sé cuánto Presupuesto más Tenemos No tenemos que tener Mucho más Vaya Kiko Casilla Vamos a ofrecer 12 A ver Si he puesto 12 Y me quedo Con 33 Quiere decir Que tengo 55 Es decir Una absoluta Mierda No tengo Una absoluta Mierda Para fichar Realmente Tenemos que hacer Algo Tenemos que hacer Algo Y ese Algo Es vender Jugadores Pero Para vender Jugadores Ya sabéis Que tienen Que llegar Ofertas Y eso es Algo Que aquí No ocurre Vamos a ver Si fichamos A estos dos jugadores Un central y un lateral Derecho Mercado Sale Pero es que Mercado No puede salir Transferido Porque es un Fichaje nuevo Y lo mismo Nos va a pasar Con Lenglet Ah no Lenglet Si puedo venderlo Porque llego En el mercado De invierno Por eso Puedo venderlo Vale Pues puedo vender A Lenglet O puedo vender Al otro central Que es pareja Tiene 32 años Porque Lenglet Con un poco De entrenamiento Yo creo Que nos puede servir El tema Del lateral izquierdo Yo no creo Que lo fiche Teniendo a escudero Platenhard Tiene 77 No se que Tiene Potencial De 80 y pico Pero No podemos fichar Todo Vale No Hay que hacer Excepciones Y Si no se puede Fichar Lo lateral izquierdo Porque no se puede Pues no se ficha Ya está Y a ver El tema Del lateral derecho Tenemos que quedar Con Mariano O con Mercado Mercado que es central Y que es un falso Lateral Mariano 30 años 79 de media Mercado 29 años 76 de media Recién llegado De ese River Plate Por 5 millones Y medio Este jugador Es que no lo podemos Vender No lo podemos Vender Igual con una Cesión corta Lo vendemos En el mercado De invierno Que quizá Eso es lo que Debería haber hecho Con Montoya Ahora que me doy cuenta Lo que deberíamos Haber hecho Con Montoya Era accederlo Hasta el mercado De invierno Y venderlo No sé por qué No lo he hecho Pero bueno Ya ese jugador Se quedó accedido Me da igual Y mercado Lo vamos a poner Cedible Con una cesión Corta Y ya veremos Que ocurre Con él El problema Es este Es que Si fichamos jugadores Nuevos Si fichamos un delantero Pongamos el caso Nos vamos a quedar Con 4 delanteros En plantilla Porque venderá Benjeder Para quedarme Con Vieto y Jovetich Pues tampoco lo veo Es un problema Esto de tener Tantos jugadores Cedidos en el equipo Y tantos jugadores Nuevos Pero bueno ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a avanzar Y vamos a ver Qué ocurre Partido Partido con nada Entrenamiento Joder Entrenamiento Y a Correa Me estoy pensando Si cederlo o no Porque Correa Correa ahora mismo Es uno de los mejores Reservas Si quito a Correa Y se lesiona un jugador No sé No sé quién Vamos a poner La verdad A ver Vamos a mirar un momento El equipo suplente Y vamos a mirar Cuál es el banquillo Del equipo suplente Que es lo importante ¿Veis? Aquí tengo Tengo a Vieto Podría poner Un jugador titular Como Vitolo Que está puesto De hecho Está puesto Porque no tengo Más jugadores Pero Correa Yo creo que viene bien Correa Yo creo Yo creo Que lo voy a dejar En el equipo Lo voy a dejar En el equipo Porque con Una lesión De uno de los extremos De un centrocampista De lo que sea Tenemos ahí Esa opción Vamos a Vamos a Vamos a lo que vamos Vamos a Avanzar Y Y a esperar A Correa de momento No lo vamos a ceder Y tenemos oferta Por Iborra A ver Si me hacen una buena oferta Por Iborra Iborra se va Buena oferta Vamos a hablar De 35 millones Correa No puedo aceptar esto Es que no puedo No puedo aceptar esto No puedo ceder A este jugador Porque este jugador Es el sustituto En caso de lesión En caso de lesión Es el sustituto Ya bien Ser la suplente O la titular La titular No lo creo La titular Supliría un suplente Y la suplente Supliría El señor Correa Tenemos aquí varios informes Me importan poco Muy poco No voy a fichar A más jugadores Así que Me importa poquísimo Que igual Víctor Ruiz No es el mejor fichaje Que podía hacer Yo creo que sí Yo creo que encaja En el estilo de fichajes De Sevilla Un juego de outdoor Ya experimentado 27 años Con buena media Y con progresión Con una progresión Que nos puede permitir Venderlo más caro En poco tiempo 20 millones Quieren por Murillo Vamos a ponerle 18 Y si cuela bien Y si no Pues bien también Pues bien también Porque tenemos a Víctor Ruiz Ahí Así que Pasando Realmente solo vamos a poder Hacer dos fichajes Tío Es increíble Con los fichajes Que suele hacer el Sevilla Que solo podamos hacer dos Pero es que en la realidad No podemos hacer más Sergio Rico Oferta ¿Qué hace Milán? ¿Por qué Milán Está interesado en Sergio Rico Teniendo Donnarumma? No, no Fuera A ver Fuera no Vamos a rechazar No, no, no Es que Sergio Rico No lo puedo vender Vale, Sergio Rico Es Es un jugador De la cantera de Sevilla No, este jugador Se tiene que quedar aquí Y se va a quedar ahí Mucho tiempo Seguramente Seguramente Será un jugador De estos Que juega toda su carrera En un solo equipo A ver Víctor Ruiz 28 millones Quizá un poco caro Pero yo creo que es un buen fichaje Yo creo que es un buen fichaje Y que nos puede venir muy bien Víctor Ruiz Un nuevo fichaje Lo tenemos ahí ya Ha fichado un peso pesado del equipo Es el mejor central Junto contra mí Y viene Viene Supongo que a sacársela Espero Espero que venga a sacársela A ver Ahora estamos también en otra A ver Os voy a contar Porque tengo Una idea Que no sé si Voy a llevar a cabo Pero tiene mucho sentido Se podría hacer Y Y tendríamos un problema Porque sería menos dinero Que ingresamos Carrizo puede jugar De medio centro defensivo Perfectamente Entonces Si ponemos a Carrizo aquí Y dejamos a pareja En vez de a Cranevitar Que tiene 77 de media Pues Igual Igual es mejor esto Igual es mejor esto No lo sé No lo sé Pero yo creo que sí Yo creo que es mejor esto Pero entonces No podemos hacer nada Con Cranevitar Porque Cranevitar Es otro jugador cedido Es que aquí Solo salen problemas Solo tenemos problemas Tío Es que Intentamos reemplazar jugadores Pero es que Reemplazamos a jugadores Y no podemos vender a los otros Bien porque son recién llegados O bien porque son Son jugadores Que Que están cedidos En el equipo En esta situación Lo que tenemos que hacer Es quitar a este Quitar a este Quitar a pareja De transferible Pareja Deja de ser transferible Y ya está Hostias Ese gilipollas Te he dado Te he dado sin querer Ya 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 Me la he terminado De marcar Me la he terminado De marcar Dándole la carta De libertad A Correa Quería Quería quitarlo De cedible Quería quitarlo De cedible No sé No sé ni cuánto Me ha costado La carta de libertad No 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 Me he lucido Me he lucido Me he lucido Sí Eh Me he lucido Me he lucido Sin más Sin más Me he lucido Y ya está Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Eh Voy a fichar a estos jugadores Voy a repetir yo el episodio Por mi cuenta ¿Vale? El resultado de la pretemporada Es lo de menos Eh Yo creo que eso va a dar Absolutamente igual Y voy a repetir el episodio ¿Vale? ¿Vale? Es que no Es que ahora Me voy a quedar sin fichar A Hugo Mayo Porque le he dado la carta de libertad A Correa Que no sé cuánto ha costado La carta de libertad Pero No creo que haya sido barata En fin Eh La he cagado ¿Vale? La he cagado Eh Las ofertas que me han hecho a mí Pues Aceptaré las que lleguen En condiciones Y Aceptaré las que lleguen De cesión Quiero decir Y Vamos a repetir Voy a repetir el episodio ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este Eh Me la he marcado Me la he marcado Sí Me la he marcado Me la he marcado Completamente Sí Me la he marcado Completamente Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Lo peor de todo es que me va a tocar a mí Repetir todo esto Y Me jode bastante Me jode bastante Pero a ver Tengo que repetirlo Tengo que repetirlo Porque ahora me voy a quedar Sin poder fichar a Hugo Mayo Por la tontería Así que no No ¿Vale? Voy a repetirlo Tampoco quería quedarme sin Correa en el equipo Pues que no Que no Que no Que no Que lo repito Y ya está No se enfadéis conmigo ¿Vale? Porque ha sido un fail mío Es que tan enfadado ahora mismo soy yo Soy hipollas En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Ya sabéis que El sábado Eh Sábado, sábado, sábado 2 de septiembre puede ser Sí, creo que sí Sábado 2 de septiembre A las 6 de la tarde Habrá directo del Mundo Carriera de Sevilla Así que os espero por allí Y ya está No hay más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós